Ferbetas vacías en tu habitación De fericero lleno, fuga y rincón Seguro que sola está ella también Tirada en la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión ¿Y a quién le toca la hora pedir perdón? ¡Vosotros! ¡Pero, perdón! Si no siento el roce de tu cuerpo, pongo a mí Recuerdo tus labios y esos ojos que al mirar estás y a tu daño Luego la radio aburre con una canción Miro aquella foto y me siento peor Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Lo que estaba bien ahora está fatal Seguro que sola está ella también Tirada en la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión ¿Y a quién le toca la hora pedir perdón? ¡Arriba, barca! ¡Pero, recuerdo! Si no siento el roce de tu cuerpo, pongo a mí Recuerdo tus labios y esos ojos que al mirar estás y hacen daño ¡Pero, recuerdo! Si no siento el roce de tu cuerpo, pongo a mí Recuerdo tus labios y esos ojos que al mirar estás y hacen daño Recuerdo tus labios y esos ojos que al mirar estás y hacen daño ¡Gracias! ¡Gracias!